diferente, ya que vamos a ir a cambiarle unas cosas, que es este, no sé si la marca sea buena, sea mala, solamente pedí un kit de arrastre se le va a cambiar el kit de arrastre, para que, para que pueda funcionar bien, perfectamente ya está un poquito, se llaman linas de seguridad, para que, por si, bueno les voy a mostrar, ya no hace ruido, miren la vamos a mover chau hola niños como están, espero que tengan un excelente día, pues bueno, el día de hoy vamos a empezar un video un poquito diferente ya que vamos a ir a cambiarle unas cosas que le están fallando a la moto, que es el kit de arrastre, truena muchísimo incluso apagada y la empujas, truena, truena en la parte de aquí, entonces lo que vamos a hacer es irselo a cambiar para que no haya problemas ni detalles, por cierto, si no has ido a ver el video anterior, en el video anterior se trató del cambio de color de la moto, de igual manera, los procesos y un poquito de lo que necesitas para cambiar el color es un poquito tedioso, pero si gustas ir a verlo, para apoyarte en caso de que le quieras cambiar el color a tu moto o algo por el estilo, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el video, para que lo vayas a ver entonces, el kit de arrastre ya lo compré, ya lo compré, es este, no sé si la marca sea buena, sea mala solamente pedí un kit de arrastre que se llama Promoto, y ya, trae lo que es el piñón, catarina trasera y la cadena entonces, ojo, lo pensaba yo hacer con mis herramientas, tengo unas pocas herramientas pero la verdad, vi que el maestro, ayer que lo pasé a visitar, este, tiene una herramienta especial para quitar los eslabones de la cadena, no me quiero arriesgar a hacerlo manualmente y que no quede, o que vaya a haber algunos perfectos que ponga la cadena o algo por el estilo, entonces, acompáñenme, vamos a ir con el mecánico ah, el precio inicial de la pieza que vamos gastando es de 380 llevamos gastados 380, entonces, vamos a ver cuánto nos va a cobrar el maestro mecánico y pues acompáñenme, acompáñenme, vamos con el mecánico y bueno muñecos, ya andamos aquí en el taller con el buen maestro vamos en Renovomotos, le vamos a cambiar lo que es, le va a cambiar el kit de arrastre para que, para que pueda funcionar bien, perfectamente ya está un poquito sucio y desgastado, ya la cadena ya colga y está bien tensa y truena, entonces, de una vez, no sabemos si sirve o no pero se lo vamos a cambiar va a ser este el costo de este kit es de 380 aquí trae su precio vale entonces, vamos a ver que el maestro empieza a desarmar para poder hacer unas somas y grabar vamos a ver ¡Gracias! Un poquito de la información que les tengo que dar por si alguien lo quiere hacer, ojo, el hecho de que tú quieras hacer un cambio de cadena o de kit de arrastre, no garantiza que te va a quedar bien, ¿por qué? Porque no te dedicas a esto, no tienes la práctica, pero bueno, las llaves que ocupas son las normales que ocupas para quitar tu llanta como lo está haciendo. Listo, y esta es una llave especial, que es la que ocupan para cortar la cadena en caso de que estén más grande o necesiten meterle un eslabón, te recomiendo que lo hagas con un mecánico o tu mecánico de preferencia, o si andas cerca, que lo vengas a hacer con ellos, ¿por qué? Porque tienen la herramienta necesaria y correcta para hacer este tipo de cambios. Entonces, la neta, para no correr riesgos, te va a salir la cadena o te quedes botado, mejor con tu mecánico o con la herramienta necesaria. Y bueno, lo que está haciendo aquí ahorita el maestro es quitarle esas tuercas que vienen agarradas con la base que llevan las gomas de impacto. Desconozco su nombre, a ver si ahorita nos dice, ¿cómo se llama? Son como unas lineas de seguridad, para que si aplosan no se gira. Ok, se llaman lineas de seguridad, ¿para qué? Porque si se giran, no se quiebren, a ver si me pasó que las gomas de impacto se descomponen y se empieza a mover en una moto que tuve y descompones también la estrella, me imagino. Se echa a perder, ¿no? Pueden llevarte tu piel. Ok. Puedes gastar. Ok, el dado ahí que van a ocupar es un dado... 13. 13 milímetros. Miren la rapidez con la que se hace cuando teniendo la herramienta indicada y sin batallar tanto. Maestro, les voy a aventar el unboxing de cómo vienen las piezas. Pues la estrellita. Miren la diferencia. Ahora, si quieren tener mayor potencia, creo que eso lo pueden ir cambiando, ¿no? Pueden variar en dientes o dientes. Y bueno, les muestro un poquito de cómo está el estreado. Todavía es funcional, pero la neta ya está tronado. Me imagino lo que ya nos sirve es el piñón. Y ahorita lo vamos a checar. Y miren la diferencia de esto. Está completito. Ojalá que se vea un poquito de desgaste. Y pues bueno. Ahorita les sigo compartiendo en otro clip. Cómo está el show. Miren nada más. Está en nuestro saborito. Mucho cuidado con esas piezas que son muy chiquitas las pateas y para encontrarlas. Aquí están buscando el seguro para tomarla. Pareciera fácil, pero la neta tiene su curiosidad, su paciencia, su método, su manera de hacerlo rapidísimo. No hombre, yo haciéndolo no llevaría ese mismo tiempo que lleva él cambiándolo. La neta. ¿Se mueve el piñón así con fuego o está bien? No, después sí llevan un poco de fuego. Estamos haciendo una estrategia, un método del maestro. Las afloga hasta atrás. Me imagino para calibrar bien, ¿va? Sí, para recortar la cadena lo más que te pueda. Y ya de ahí en adelante te enzal y que no te queden muy agarrada o te tenga que recortar más adelante. Ah, ok, ok, ok. Ok, se hace desde el principio. Recorren sus, ¿qué son? Ajustadores o cómo se llaman sus tensores. Hasta la punta. Y ahorita les voy a mostrar a ver cómo lo hace el maestro. Les vuelvo a repetir. El hecho de que yo les muestre cómo lo está haciendo él. No quiere decir que lo vas a hacer tú bien. ¿Por qué? Porque careces de mucho conocimiento. Entonces, lo hago simplemente para compartirles que lo hacen rápido, que es fácil. Y te vuelvo a repetir, si puedes llevarlo con tu mecánico o incluso traérselos a ellos. Pues ya viste, lo hacen súper rapidísimo. Entonces, ahorita les sigo compartiendo. Necesito que queden así para que yo pueda poner el seguro, mira. Ok. Va, me comenta. Sí, bro, con cuidado. Buen provecho. Sí, bro, sin problema. Hola, hola, hola. Hasta luego. Podría cortar acá aparentemente. Ok. Pero necesito que los dos deslabones, las dos puntas queden iguales para que yo pueda meter el seguro externo. Aquí lo único que va a pasar va a ser recorrer la llanta hacia atrás. Tensarla. Para tensarla. No se va a recortar la cadena. En este caso, en la moto itálica 125Z queda exactamente esta cadena. O igual por la marca, porque hay otras que vienen más largas. Ok. Me estaba comentando aquí el maestro. Me estaba comentando que hay cadenas que solo la cadena llega a costar 700 pesos. Son mejores marcas. La que yo le puse a mi moto me costó 750. Ok. La vea reforzada y con orden. Trae unos empaques de nitrilo acá adentro que impiden que el polvo la dañe tan fácil. Ok. La cubre acá y se ven muchísimo más anchos. Se da cuenta que entre cada eslabón acá, 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 en todas esas lleva empaques de nitrilo. Ok. Estos empaques sirven para cubrirla del polvo y no se desgaste rápido. Y el agua y también hace que la grata se mantenga más tiempo adentro. Ok. Esta cadena me comenta que me va a tardar aproximadamente de unos 5 a 6 meses y hay que cambiarla. Esta ya había valido gorro. Se ve que esta es la que tenía de agencia. Y este, en este caso esta, pues es la chida. Si no, o sea, lo único que se tendría que cambiar en 6 meses es la cadena. Bueno, después lo tiene abuelo y ya se va a durar. Ok. La mía ya tiene como 2 años que se la puse y todavía no la acabo. Ok. ¿Cuánto? Como 2 años. 2 años. Ok. Obviamente el maestro no anda como loco, ¿verdad? Yo lo he visto manejar y me lo he encontrado y anda leve, suave. ¿O quién sabe? Ahorita ya me la estoy haciendo porque luego ando jugando a frenar de golpe. Se desgasta más, la estiras mucho de golpe al frenar y bloqueas la llanta en el momento hace que se te enche la cadena y la desgastas. Pero aún así, para el tiempo que tiene, la verdad está muy bien la cadena. Perfecto, pues bueno. Ahí está el tip, el consejo del maestro, que ningún maestro se los puedo asegurar, que ninguno se los va a decir porque son secretos, secretos como los magos, ¿ve? Guardamos sus secretos y pues bueno. Ahí va, ahí va la motora. Ahora, no sé, a lo mejor ahorita pasamos a lavarla o la lavamos en casa para que quede chido, chido. Ok. 2 centímetros y medio desde arriba, desde las tiras hacia arriba y desde ahí visualmente tú lo memorizas y la tiras hacia abajo y deben ser como 2 centímetros de juego. O sea, debe de tener juego. Una cadena completamente tensada. Si estás completo, el pinón va a estar haciendo mucha presión hacia atrás por las vueltas de la llanta y puede dañar tu flecha. Ok. Perfecto. Así debe de ser, no la deben de dejar completamente justa. De hecho, la cadena que traía ya estaba demasiado colgada y estaba casi al máximo. Y si la tensabas de más, empezaba a tronar. Bueno, recuerden, allá llevan su llave o dado 10, 10 milímetros. Ocupan su maquinita, sus pinzas y nada más, nada más. Bueno, les voy a mostrar. Ya no hace ruido. Miren, la vamos a mover. ¡Qué diferencia! Ahora sí ya vamos a poder hacer caballitos a gusto. Ah, no es cierto. Les doy bien honestos. Sí han dado practicando eso de los caballitos o los wheelies, pero... Pero corremos mucho riesgo. Y la neta, está bien pintada la moto como para que la venga yo a dañar. La neta. Bueno, ahorita les comparto, a ver un poquito más. Y el maestro ya le ajustó. Dejo a la mitad. Está apretando tornillería. Y pues bueno. Ahorita a ver si les comento más en un último clip. El video terminó muy poquito, dejó un video muy corto. Y el maestro se lo avientó aproximadamente en media hora, 45 minutos. Sí, media hora. Mirá, 34 minutos. Ajá. ¿Qué hora es? Ahorita te digo. Sí, efectivamente. El maestro se aventó de 30 a 40 minutos cambiándolo. Porque se la sabe. Yo a lo mejor me pude haber tardado dos horas. Y pues la neta, ahorita viene lo más triste la hora de pagar. Pero a ver cuánto nos cobra el maestro. Ya les compartiré cuánto me cobró. Y de igual manera ahorita a ver si le checa un detallito que trae ahí. Que me taladra la cabeza porque no me gusta que hagan ruido de zonajeo de cuando pasan los hoyos. Pero a ver ahorita. Pensaba yo llevarme era por hacerme una cadena de bling bling. Pero la neta, ya está torcida, me la acaba de enseñar el maestro. Y ya no sirve. También esto ya no sirve. Entonces hay que se quede para el kilo. La piñón sí valió gorro. Y pues bueno. Así estamos concluyendo. 40 minutos. Un cambio de cadena rapidísimo. Entonces ahorita le está checando el detalle que tiene al frente. Y de igual manera pues a ver qué les comparto ahorita. O cómo terminamos el video. Y pues bueno muñecos. La neta se me estaba olvidando grabar. Que me estaba yo ahí. A champlando ahí en mi cama. Y se me estaba olvidando compartirles. Pues bueno la moto ya quedó. Ya le cambié la. Esta tarina. Miren. Ya la tiene nueva. Ya tiene nuevo todo esto y limpio. No la he lavado. Ya le cambiaron adentro el piñón. Su cadenita es nueva. Y pues bueno. Ya quedó. Ya está lista para salir a rodar. Entonces esperemos. A ver si nos vamos el domingo. Hay una rodada. Entonces si me da tiempo. Y de igual manera no tengo compromisos. Pues nos vamos a aventar. Espero les haya gustado este video. Es un video muy muy corto. Que tengan un excelente día. Tarde noche. No sé a qué hora se estén viendo este video. Pero bueno. Pásensela rico. Sonríenle a la vida. Y pues gracias por estar apoyando el canal. De igual manera. Voy a estar subiendo un poquito más de videos constantes. No sé si este video salió dos días después. O una semana después. Pero aquí andamos. Gracias. De igual manera. Recuerden suscribanse. Dejen sus comentarios. Su like. Si tienen alguna duda o quieren hacer algo a su moto. Pueden compartirlo aquí abajo. En la cajita de los comentarios. Los voy a estar leyendo todos. Y de igual manera. Si quieren ir a ver todos los videos que están en mi canal. Aquí abajo les voy a dejar el enlace de la lista de reproducción. Para que los vayan a ver. Que tengan un bonito día. Pásela rico. Nos vemos. Ah, por cierto. Van a empezar a venirse videitos. Los cuales vamos a estar tocando la moto. Para que tenga un poquito más de velocidad. Entonces espero les gusten. Van a estar interesantes. Cuídense mucho. Estamos viendo. Bye. Chau.